del Estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave, ante esta diputación permanente de la 63ª Legislatura del Honorable Congreso, pido a los diputados y al público en general se sirvan poner de pie por lo que tiene el uso de la palabra el ciudadano doctor Florino Ríos Alvarado. Gracias, diputada presidenta. Protesto guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la del Estado y las leyes que de ambas emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de gobernador que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Nación y del Estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave. Si así no lo hiciere, que la Nación y el Estado me lo demanden. Señor diputado. Gracias. 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 Gracias por ver el video.